Yo, Javier, yo, Natalia, te acepto a ti, Natalia como mi esposa, te acepto a ti, Javier, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Muy buenas tardes, bienvenidos. Acompañamos a Natalia y a Javier, que hoy consagran su amor ante el Señor, para que ese amor se vuelva un sacramento, se vuelva matrimonio, se vuelva vida de esposos, se vuelva camino de felicidad. Es increíble cómo hemos llegado tan lejos después de tanto tiempo y mi corazón te sigue amando incluso más. Quiero darte las gracias por haber llegado a mi vida, por enseñarme que el amor de verdad debe ser paciente y comprensivo, que debe dejarse libre pero al mismo tiempo se debe cuidar a diario. ¡Gracias! 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 Javi, llegó el gran día, el día más esperado en toda nuestra relación. Quiero agradecerle a Dios por ponernos aquí desde hace siete años. Gracias a él encontré al hombre de mi vida, a mi compañero Aventuras y mi paño de lágrimas cuando lo he necesitado y quiero que sigamos caminando los dos agarrados de su mano. Estoy segura que este equipo de fútbol sin ti no sería igual y será imparable por el resto de nuestras vidas. Esperamos tanto tiempo con Natalia este día, la verdad es que qué alegría poder verlos a todos ustedes aquí. Hay tanto que agradecer y al mismo tiempo tanto que celebrar. Así que quiero brindar con ustedes, gracias de nuevo por estar aquí y saludos. Gracias. 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 Gracias.